Hey, 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 que bola mi gente hermosa de YouTube, aquí Chikengamers con un nuevo video para el canal Y hoy les traigo la primera partida en el nuevo chat de TheFortnite So, sin más nada que decir bro, los dejo con el video, disfrútenlo, bye ¿Qué haces? 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 Mira, mira, la gravedad está bajando, pero yo tengo eso para abajo, ¿viste cómo va? ¿Y el cámara, mi hermano? ¿Cómo hay un cámara ahí? Es el cámara, Guay Frank Guay Frank Es el agua, padre ¿En qué te está metiendo Fortnite, bro? Con el León Moss y todo eso, ¿no? Sí, mi amor, no te... Me va dando tirones, me va dando tirones Tiraron la rata de contar el chapter en el campeonato ¿Tienes aquí a él, hermano? Ay, yo, me pana, me pana Este es el pana, Miguel Son las skins de Mario, ¿no? Sí ¿Qué tal, Roberto? Este es como se llama Roberto ¿Qué tal, Roberto? Cacachi Ese es Chikamaru Es Chikamaru Cacachi Esta tipa se acabó de usar un yaguacazo ¡Qué aguado, we! ¡Trip! ¡Qué aguado, парá! ¡Ay, ay, ay, ay! Los vagabundos del último video Los vagabundos del último video Sí Si bebe el pescado loco ese, ¿eh? Oh, s**t! S**t! ¡Ay, yo! ¿Pero te sientas o te pones la mano de la bota? Tengo que darles una explicación. Si no viste el evento, ese tipo es... La roca. La piedra. De piedra. Tengo que recetar el 0.3. Tengo que recetar el 0.3. Tengo que desplazarse, como la última realidad. Y peor. Se tiraron en balsas. Y se puso la cosa y andan perdidos. Y andan perdidos en una isla ahí. No me dejamos, no me dejamos. Se tiraron para allí y me van a bailar la juventud. Están analizando quién se muere primero. Que si no te despertabas, ibas a ser tú el primero que se ibas a comer. Y como tiene forma de gato. Tiene forma de gato y cuidado. Tiene forma de gato y cuidado. Me vas a escuchar la historia, ¿sí? No hablo inglés, ¿eh? No hablo inglés. ¿Esa no es una de las nuevas películas de Spider-Man esa que va a salir? Home, home, home. Home, home. ¿Qué pasa? Mierda, ahí yo. Ahí yo, ahí yo. ¿Ey, ahí yo? ¿Ey, ahí yo? ¿Ey, ahí yo? Ah, ahí yo, ahí yo. Oh, ****, los múltiples. Sí, p***. Y la foto me estaba en suelta. Esa es la Fufuru Fufu. No, que es menta, tiene nada. Ah, ahí yo, ahí yo, sigue, 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 sigue. Ah, a la sinacron. Ah, a la sinacron. ¿Qué es esto? Ah, ¿qué tal? No, no hablar de los monstruos. Ay, ay, ay. No hablando de eso, quitaron en el monumento que hay en la pantera que me ha vuelto, ¿no? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Te lo he dicho. No, 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 no. No tengo dinero para comprarme eso. Eh, 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 eh. para mirar si te lo encuentras la negra se echa a caer si mira 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 yo esta jodida jodida yo nunca vi una skin tan jodida mi mano que es eso mi los chakras mi chakras del qb el qb chakras el de Halo no no se hacer las skins están un poco full la skin ninja esta la skin ninja esta buena la espima esta buena es la espima de play 1 y creo que hay uno blanco tambien y hay uno blanco si bonus reward oh oh god dammit boy quien es esta que pinta esta me gusta oye quien es el pana ese eh que no se ha metido en salud que no se ha metido en salud no se bro hay un 4 gente ahi sorry boys bye 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 boys i'm leaving boys del rap i lo manage i Firme llame ya personal chifo cuando veas chifo palme chifo LS 20 20 80 es 20 para contacto porque estaba bloqueado esa, 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 estas aqui tengo paracaida de Vegetta ahi para donde vamos, para el lado ya o para el lado aca eso sueno un poco, del lado ya pingame yo era un little bit late eso sueno un poco gay chif nosotros no vamos a decir con nadie hey Vegetta el mejor youtuber voy a editar eso, voy a poner la intro porque ahora lo tengo bueno tengo arma los chicos pusieron unos snipers para todos el gran sniper, el snipers gracias bro el fusil esta asqueroso dice mario que las escopetas estan full pero el fusil esta asqueroso tengo una AK, tengo una AK no, cuando te encuentras un arma que tiene una mirita ahi la que tiene mirilla punto rojo hermano esta asco dura hermano, pero dura eh, tiro, tiro eh, tiro, tiro, tiro cuidado, cuidado ahi me da algo mario pico eh tengo que el control me gusta el luto de don mario este teman tiene gente ahi bro claro muerto 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 wow wow tengo gente aqui bro gente 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 Me damos el juego de 50 a ver por la residencia. 1 second, 1 second. Espare, 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 espare. Veo la moto aquí donde esta la gente. A piso. ¡Eh! Cojones, papi, de las granaditas. Pártelo, cheepa, que me estas rematando. Mata de matón aquí. Viene otro, viene otro. Me quedé sin materiales. Tranquilo Mario, tranquilo. Tranquilo, tranquilo, no te mueres. ¡No, no, no, la pija, pija! Me destapó el chip. Pufa, pufa, pufa. Mario, tu estas bien, eh, chupa, tu estas bien, verdad? Si. No se que paso, no se que paso. Está dentro de la casa, está dentro de la casa. ¡Ah! Le di, le di, le di. ¡Mata, mata, mata, mata! ¡Oh, oh, oh! ¡El perro ese, el perro ese! ¡Ventele, ventele, ventele, ventele! ¡Ventele, ventele, ventele! ¡Pinga, papi! ¡Pinga! ¡Talienta, minol! ¡Lo, lo, lo, lo! ¡Uff! Me puse nerviosísimo ahí, bro. ¿Que esta disparando ahí, bro? ¡Eh, me esta disparando! ¡Cojones, papi, a hacere de pinga! Es que me estoy poniendo el focky. ¡Meki! ¡Oh, que la haces, deletia, eh, ma! ¡Más gente, más gente! Te la matas, chupa. No, perda, pero tocame un mil escudo y toda su historia. A ver, Mario. No me voy a poner en mecky bien tranquilo ¿Dónde están los perros? No se están, a hablar, me dan tiempo a curar a mamá Tipo me destapaste de aquí curando a Mari No tranquilo Oiga si lo ven en el paso Uy no le doy bien en el paso Le di, le di, le di Toma, pa tu casa ¿Lo tumbaste? Si, 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 si Si, 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 si Pero porque hay otro tumbado en el piso, mamá Interrobo, interrobo, interrobo Mira antes de ahí, gente reba en el piso Eh, quitao la interrogación, bro Oh, lo quitao Qué asco, lo veo, lo veo Esta por aquí, esta por aquí Lo veo O dos K Pobre, están abajo Mata uno, mata uno, mata uno Ah, están mucho No sé, hay más, hay más Se van a estar con el Nifer y todo Hay que rematar lo que sea no da nada Me lo chingué, me lo chingué Lo veo, lo veo, lo veo ¿Tú ves? ¿Dónde está Tere? ¿Para arriba? Acá abajo ¿Tú uno aquí? Es esa, es esa Yo Javi me quedé sin vaga en la escopeta No, 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 no. Estamos fuera de la circunferencia cuadrada Sí, pero falta uno de esa gente, eran TRI TRI con TRI No le di, está ahí en el agua una arma Vamos a quitar otra que, hermano, finca Mira, hay un tipo aquí metido Este se murió solo Era el tercero de esta gente seguro El tercero de esta gente Lo ve, lo ve, lo ve, lo ve Se une aquí adelante Blanco, blanco, está blanco, está blanco Los clases en espacio, son 60 en la cabeza Remata, remata, remata Remata, eh, hay uno aquí Se quiere pirar en medio Eso es un tiro Hacerle Mario, te falta respeto de Azer Lo va a matar Este tipo le había que entrar a tiro, pero un entrar a tiro Veo cuántas que tienen, tengo cuatro Yo tengo dos, no más, hermano Voy disparo por allá Me está disparando, me está disparando En el agua, en el agua From web, bro, from web Falta una rana Está a zonar, pego, lo veo, lo veo, lo veo Y no le duelen el paso ese, hermano. ¿Se murió? Lo maté, lo maté, lo maté, sí, lo maté. Qué bueno eres, mijo. Yo espero que tuviera notado esas skins. Dale focado con él. Ay, mira, las dos partidas que eché fue una cantidad de kills. Y me mataba, me mataba el último. Yo tengo cuatro, ¿cuántas tienes tú? Seis. Seis. Tengo seis. Estamos bien, estamos bien, estamos bien caro. Mira, 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 por ahí hay construcción que se agarró. No tiene una parada de metal ahí. Toma, le quedó 86. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tumba a uno, tumba a uno, tumba a uno, tumba a uno. Al que le dio 86, al que le dio 86, bro. No, no, habían como tres. No, yo le dio un 86, un es en el paso de pingo. Entraron ahí, entraron esas. Eh, están disparando. Venga, 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 venga. Se tiraron, se tiraron. Se cayó, se cayó, boom. ¿Dónde están nosotros? Aquí, 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 copio, 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 copio. Mandona aquí. Cojón. Me lo chingue, pingo. Pagao. No están nosotros. No están nosotros. No están nosotros. Yo creo que hay unos, ah, mira ahí, me lo vi adentro. No, no están ahí. No, no están ahí. Ah, están tirando al 3-0, bro. Sí, sí, sí. ¡Ah! ¡Ah! hay gente hay gente aquí hay un desto para romper que te da vida aquí hay una maleta mario muertes instantáneas es que dice mario de la mina me lo llevo un ese esta chetisimo hermano pero chetisimo yo tengo uno papi aquí hay una sola hermano mira que tengo un botiquín mínimo hace falta llevar ahí papi no se dios que técnico tengo 99 de madera 99 de piedra ya que tu no sabes cuanto de metal 88 no estos no son los que faltan están para allá los veo los veo los veo no hay para allá mira mira uno aquí en la hierba esa en la hierba en la hierba los dos con granada la caida de este sniper no la entiendo hermano si esta super rara hermano hay dos ahí hay dos ahí ten cuidado 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 contiene pinga con el sniper este mira el Bobe vuelve righteousness no falla un tiro con la AR no la AR no falla tiro man que buena Mario que buena hay una negra ahí también son dos negras son dos negras le di 86 a la negra a la narra blanca ponlo ponlo así purta raro ya lo pusiste schau' y me echaron un sny paso pinga pinga están los tres ahí Ven, ven, ven. Iré para atrás, iré para atrás. Están los tres ahí apuntando para acá. A hacerle el boom esto para el lado. Papi, me dejaron en blanco. Venga, nos tomaron la... Eh, eh, que antes ya están dando mucho. Ahí, le di, le di, dale a la brusa. A por ese agonete. No, la tumbaron, la tumbaron. Uy, casi tumbaron. Voy a buscar botiquines abajo. ¿Mario tiene? Me quedaron sin... Yo tengo tres, tengo tres. Están echando vida. Esa gente ahí no me ven, ve. Ah, Mario se ven todos los botiquines. ¿Dónde están? Ah, aquí, me. Tienen los tres para arriba, mi hermano. Espérate, espérate, espérate. No, no, no. Se quedó una atrás. Pinga, 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 pinga. Ah, es un NPC. Ellos tienen un NPC... ¿Contratado? Ay, pinga, 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 pinga. Paga con el Mario, paga con el Mario. ¿Por dónde? ¡Ole! 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 Están aquí. Caer, me vas a matar las dos pintas, caer. ¡Ole, ataque, ataque! ¡Eh! ¡Son una pila, son una pila! Una pila tienen NPC contratado y todo, ¿no? Voy por atrás. Pinga, eso. A una le doy una pila de tiros. Calio, ven aquí. ¡Pinga! Grondes arriba, son muchos aceros, son muchos aceros. ¡Bueno, bueno, 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 bueno! Ese está blanco. Me cae uno por aquí, por arriba. ¡Suscríbete! ¡Está aquí, estaba aquí! ¡Está aquí, está aquí, está aquí! ¡Está aquí, estaba aquí, estaba aquí conmigo! ¡Lo veo, lo veo, lo veo! ¡Lo veo, lo veo, lo veo! ¿Te coje el volví? ¡Lo hizo mi total? ¡Lo veo! ¡Suscríbete al canal!